Mi comida favorita del invierno, una polenta bien cremosa con una carne que se desarma. Arrancamos con roast beef, el cual vas a cortar en cuadraditos y en una sartén muy caliente lo vas a mandar para que se dore por todos lados. Cuando está así doradito, sal, pimienta y sale. Te cortás una zanahoria en cubos y lo mismo haces con una cebolla blanca. Y volviendo a la sartén que usamos con la carne, un poquito más de aceite de oliva, va la cebolla, la zanahoria y lo cocinamos con un poquito de sal. Y cuando vemos que ya están casi cocidas, va un tomate cubeteado, vuelve la carne y cubrimos con vino, tinto y caldo de verduras y a fuego bajo por una horita. Y las claves para una polenta bien cremosa son las siguientes, leche y crema, 6 o 7 partes de líquido por una de polenta, sal, pimienta y al fuego. Cuando hierve recién, ahí vas a agregar en forma de lluvia la polenta y en un minuto ya te espese. Sumamos una buena cantidad de queso cremoso y así nos queda. En plata, la polenta por abajo, llena de carne por encima y terminado con perejil para quedar mejor todavía que parezca un plato gourmet. Te van a amar, la carne se desarma, la polenta está súper cremosa y este plato la verdad me volvió loco. Háganlo así que no se van a arrepentir, es un 10.